¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, y vengo a traeros el tercer y último look de Nochebuena y Navidad. En esta ocasión he querido traeros un maquillaje un poco más sencillo, más simple, sin ser tan cargado, para las personas que no estéis acostumbradas a utilizar colores muy potentes. He hecho un look bastante neutral, bastante luminoso, pero con un toquecillo de gracia en las pestañas inferiores. Bueno, como sabéis en Instagram os había hecho una pregunta para ver si queríais que el tercer look de Navidad lo hiciera con la paleta Vice 2 o con la de Too Faced. Y bueno, pues sin ninguna duda ganó la de Too Faced. Ganó 85 contra 52 votos, me parece. Y bueno, pues la he hecho entera con esta, tanto los ojos como las mejillas. Está toda realizada con esta paleta. Y bueno, para que veáis un pelín más de cerca esta paleta y veáis un poco más como es, os dejo en la cajita de información y por aquí por alguna anotación os dejo el review que yo hice, junto con el review del blog también, para que veáis bien los tonos y demás y se la pidáis a Papá Noel o a los Reyes Magos o a vuestros familiares y vuestro cumpleaños es cerca. Y bueno, pues la verdad es una paleta que me gusta muchísimo y bueno, pues este es el look que yo he recreado. Ya os digo, es un look bastante simple, es un look bastante sencillito, dado que los otros dos looks anteriores eran más dramáticos. He preferido hacer uno más sencillito para las personas que no estéis acostumbradas a utilizar mucho color. Y bueno, los labios los he cargado, pero podéis poner simplemente un gloss, podéis poner un tono nude, un tono fucsia también podéis poner, pero bueno, a mí me gustan los tonos morados y en este caso he preferido utilizar morado. Y nada, que espero que os guste el look, espero que os quedéis a verlo, espero que si lo recreáis que me lo digáis y bueno, que espero que os guste y que no os parezca muy cargado. Así que nada, si queréis saber cómo lo he hecho, os dejo con el vídeo. En primer lugar voy a aplicar una prebase para sombras, voy a utilizar esta que es líquida y con un tono champán para darle más brillo a la siguiente sombra, bueno, a la primera que voy a utilizar, que es un tono oro, pero es un oro que no tiende ni a amarillo, ni a naranja, ni nada por el estilo, es un dorado clarito. La voy a aplicar con una brochita de pelo de pony y la voy a ir concentrando desde el lagrimal hacia más o menos la mitad del párpado. Seguidamente voy a utilizar un tono un pelín más oscuro, pero tampoco que contraste demasiado, es un tono marrón medio, metalizado también, y lo voy a aplicar desde el extremo hacia la parte central del ojo y en donde las pestañas superiores voy a ir metiéndolo un pelín hacia adentro para que haga un efecto rasgado. Para transición voy a utilizar una sombra marrón medio mate y con una brochita de difuminar simplemente voy a pasarlo por la zona del corte, donde justamente la zona de la cuenca. Voy a rasgarlo un pelín también en la zona del extremo y con una sombrita ahora en tono vainilla totalmente mate y con una brochita también de pelo de pony, pero un pelín más grande, voy a iluminar el arco de la ceja y a quitar los cortes que había por ahí. Seguidamente voy a profundizar un poco en la uva externa, voy a utilizar este tono negro que tiene destellos, pero bueno, a la hora de aplicarlo no se ve, a no ser que sea para todo el párpado. Con una brochita tipo boli me voy a difuminar un pelín en la zona del centro y con la misma brochita de difuminar de antes pues voy a darle unos toquecitos para que no se note tan potente la sombra negra, que se note un pelín más fundida con el resto de los colores. Ahora con una prebase con un puntito de pegamento y una brochita de eyeliner voy a aplicar un poco de esta prebase en la raíz de las pestañas inferiores para aplicar la siguiente sombra que es bastante purpurinosa y es la famosa Party Time de la paleta de Too Faced. La voy a coger con una brochita de pelo de pony pero muy muy pequeñita, es para detalles, es de Zoeva, y la voy a ir aplicando poco a poco y a toques en lo que es las pestañas inferiores. Lo que quiero es que queden bien intensas y que se quede bien adherido el glitter. Voy a delinear ahora, voy a utilizar un delineador líquido, voy a utilizar este de Pierre René y lo que voy a hacer va a ser crearme el delineado muy finito, muy a ras de las pestañas superiores y después voy a hacerme un rabillo que no sea ni demasiado largo ni demasiado corto y que sea un rabillo elegante, que no sea un rabillo muy muy grueso, quiero que sea sofisticado y sutil. Ahora voy a pintarme la waterline, la inferior y la superior, yo voy a utilizar un tono negro porque sabéis que me encanta utilizar tono negro la waterline para que quede más intenso y más, como que haga los ojos más almendrados, pero podéis utilizar cualquier tipo de tono y yo utilizo este por lo que os digo, porque me encanta el resultado. Simplemente para acabar voy a rizar las pestañas y aplicar una máscara normal y corriente porque ya os digo que quiero un look de ojos que sea simple, pero que no sea muy muy llamativo, simplemente con un toque de gracia en las pestañas inferiores. Y bueno, pues esta máscara me las deja bien peinadas, las deja bien negras, pero las deja normales, ni aporta volumen ni aporta longitud. Voy a pasar ahora al maquillaje de rostro y lo primero que voy a hacer va a ser aplicar la base de maquillaje, voy a utilizar esta de MAC y con una brochita de corte plano la voy a ir aplicando a círculos desde la zona central hacia la zona exterior del rostro y a círculos, ¿vale? Como ya os he dicho, para que se funda bien por todos los sitios y se quede uniforme. Ahora voy a quitarme, a disimular las ojeras, tampoco tengo muchas hoy, pero bueno, voy a utilizar este corrector líquido y con una brochita redondeada voy a ir difuminándolo y voy a aplicar también en la zona de las aletas de la nariz para que no se noten rojeces. El contorno lo voy a hacer también con la misma paleta, voy a utilizar este de aquí que es un contorno marrón chocolate mate y con esta brochita de Mercadona que es planita y ya veis que es alargada, me gusta muchísimo como queda el contorno, ayuda muchísimo a la hora de hacerlo así que voy a hacerlo con este. En cuanto a colorete voy a utilizar un tono coral clarito, totalmente mate y lo voy a aplicar con esta brochita de Zoeva que no concentra demasiado el color y lo difumina muy bien, ¿vale? aparte de integrarlo que es lo que busco. Como iluminador quiero uno que sea bastante evidente así que voy a aplicar este de Kiko que es doradito pero es así un poco purpurinoso como podéis ver, ¿vale? Pero bueno, quiero que de esos destellos me gusta como queda así que voy a aplicar este y seguidamente voy a fijarme, peinar y fijar las cejas con el eyebrow designer de Kiko que es el que utilizo siempre porque me las deja muy muy fijadas y me encanta como las peina. En cuanto a los labios voy a utilizar este perfilador de Flormar que es un tono morado, es un tono berenjena, totalmente mate y es waterproof así que nos va a durar horas y horas. Y como labial iba a aplicarme el Rebel pero bueno, preferí más utilizar otro y voy a usar este que es el Smozer de Sleek que también es un tono muy muy parecido al Rebel y bueno, como veis da un toque precioso y es un contraste muy bonito el de los ojos con el de los labios. A mí por lo menos me encanta. Y bueno chicas, pues nada, este es el look, espero que os guste, espero que no os parezca muy recargado porque lo que quería era recargar los labios más que nada. Y nada, que si lo ponéis en práctica ya me lo diréis y que espero que os haya gustado. Y bueno chicas, pues nada más, hasta aquí ha llegado el último look para Nochebuena y Navidad y nada, espero que os haya gustado, que si os ha gustado manita hacia arriba como siempre, espero vuestros comentarios por aquí debajo y recordad que en la cajita de información vais a tener el enlace al blog donde vais a tener más fotos del look con más detalle y también vais a tener los productos utilizados por si acaso se os ha pasado alguno y nada, que espero que os haya gustado, que espero que si os ha gustado le deis a la manita hacia arriba vuestros comentarios por aquí debajo, que bueno intentaré contestarlos todos lo antes posible y nada, que muchísimas gracias por seguir ahí, espero que os sigáis suscribiendo a la pestañita de suscribirse y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo, chao. Gracias. 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 Gracias.